Buenas y bienvenidos al canal de TheCataCroker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Martes de PVE, o eso parece, y aquí tenemos teaser de nuevas skins del evento Spirit Blossom, evento que según aparecía la animación de Lilia, la nueva campeona que por cierto ya tenéis en el canal disponible, el 22 de julio pues comenzaría este evento, según lo que os digo aparece en la animación. Bueno, vamos a ver las skins, algunas de estas skins aparecen en la animación de Lilia también, en el teaser, pero además hay otras que también aparecen en esa animación, pero que no están en este vídeo, no sabremos si saldrá más adelante, si saldrá en otro parche, cuándo saldrá, pero la verdad es que parece ser que pintan a que habrá más skins que estas que estamos viendo. Chicos, vamos a ver el vídeo y vamos a ir viendo qué skins son, por supuesto, aunque bueno, si veis el título, pues bueno. Aquí tenemos a Timo, que me gusta mucho, no deja de ser una skin bastante diferente, sobre todo por la apariencia, no parece un tejón, o bueno, sí, igual ahora parece más un tejón, ¿no? Pero me gustan bastante los colores, el efecto que tiene, ahí vemos las setas y además también tenemos skins prestigiosas de Timo y cuidado porque me flipa esta skin de Yasuo con los efectos que tiene, o sea, me flipa, me vuelve loco, sinceramente, me parece una pasada de skin con estos efectos, como podéis ver con ese brazo azul por esta parte, muy espiritual todo, muy de Ionia, por supuesto, y aquí podemos ver con el árbol una pasada. Y aquí tenemos a Vayne, Vayne, pero con una versión un poco diferente, oscura, también espiritual, pero oscura, ¿no? Parece ser que va a haber una dualidad, pues muy característica en League of Legends, bien y el mal, luz y oscuridad, bueno, ya sabemos. Y aquí tenemos, pues, la skin de Vayne, que está muy chula también, por cierto, y cuidadito con la skin de Thresh. Atención, me parece flipante, esta skin también aparece en la animación de Lilia. Y atención, porque aquí podemos ver, voy a pausarlo, podemos ver a Thresh de joven sin máscara. O sea, me parece impresionante esta skin, me parece brutal. Aquí podemos ver la cara de Thresh y el vuelta a base también, espectacular, ahí podemos apreciarlo. Impresionante, chicos. Yo no sé qué os parecen estas skins, pero a mí me flipan. Bien, tengo ganas de que nos muestren los Splash Art, la verdad. Y aquí tenemos la edición prestigio de Timo, que también me gusta mucho, sinceramente. Me mola bastante. Es verdad que de estas cuatro skins, me cuesta decidirme por una. Quizás la que menos me gusta es un poco Vayne. Yasumo me flipa, Thresh me flipa. La de Timo también está muy bien, aquí podemos apreciarla. Pero la de Thresh sin máscara me deja flipando, de verdad. Me mola muchísimo, así que chicos, nada más que decir por aquí. Vemos las setas como molan, lo que sea eso. Y cuando estén disponibles en el PBE, tanto las skins como la nueva campeona Lilia, por supuesto tendréis el vídeo con el resumen donde repasaremos al completo todo y veremos todo tipo de detalles sobre el nuevo contenido. Chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Os recomiendo que veáis el vídeo de Lilia porque están todas las habilidades y también la animación que es impresionante. Y dicho esto, vamos a dejar el vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!